Aunque no sobre el amor Aunque no sobre los días Aunque no podamos ver Juntos la luz del día Yo te amaré como nunca Aunque nos toque a escondidas Nunca podremos gritarle a la gente Que ya nuestra vida cambió Y que ahora somos dos Aunque nos cueste la vida Nunca nos podremos ver A la luz de la luna Porque este amor en tinieblas No encuentra ninguna Siempre seremos pecado A los ojos del pasado Y ya estaremos marcados Por los que nunca han soñado Y es que este amor es más fuerte Que mil realidades Porque te amo y me amas Y eso nadie lo sabe No hay nadie que invente parques Sin eso algunos lugares Donde poder encontrarnos Sin que seamos culpables Culpables de esta locura Que llaman traición Y es que en esto quien manda Es el corazón Aunque nos sobre el amor Aunque nos sobre los días Aunque no podamos ver Juntos la luz del día Aunque nos sobre el amor Aunque nos sobre los días Aunque no podamos ver Juntos la luz del día